que rollo broskis ya estamos de vuelta estamos en la pista fíjense nomas en los sazón tenemos competencia se llama Sokow AM Slam y vamos a darle con todo tenemos mamalón abajo ya no más estamos esperando a que abran la pista para empezar a practicar ahorita le voy a poner la botella de nitrógeno y listo ya le chequeé las presiones de aire 25 atrás para empezar 30 adelante y vamos a poner el banner listo nah o ah oh ni ¡Gracias! 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 Ya terminamos de calificar, estamos esperando el resultado para empezar a hacer varos Le acabo de poner una botella una pequeña nueva ahí esta calentando llantas nuevas que rollo hoy? quieres un shotgun o que? un shotgun? arre hey what's up homie? no i used to have the 350 with the 1J in here come that way you have to motherfucker come on yo come try it i just chugged the water come chug this nigga y esa pizza que pedo here it's open already is it recording? yeah come on oh the camera man the camera man damn everybody's coming out goodness you just hoping to throw you let it in super fit yeah exactly all the colors podiums 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 this should taste like fucking regular too not regular that's kind of on yeah see it tastes like water huh that's right that's what was in the back thank you bro that wall after the first half is done felt like you're working your way out there a lot of people online um i think biggest thing is just with tandems we want you to get as close to each other as possible you know if you got to sacrifice a little line to get close i think that's going to be better for everyone just visually um as far as style and angle go uh i had tj hunt as the best style ya estuvo ya nos dieron la puntuacion calificamos en cuarto lugar no esta mal nos toco byron en el top 32 pasamos directamente al top 16 pero si voy a hacer mi byron para como ya se escurecio la temperatura cambia la temperatura del piso cambia so voy a tomar mi byron y vamos a ver como nos va ya esta listo el mostazon llantas nuevas botella nueva fuga el el todo el 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 tu ¿ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no . No, no, no . ¡Suscríbete al canal! Si teníamos 5s, por fin está bien. Perfecto. Hasta yo cambió mis atas. ¿Hasta yo cambió mis atas? Sería de estarme preguntándome si meеленas cambiando el sire. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video